Hola, hola, yo soy Petunia y hoy vamos a dibujar este bonito aguacate de cupido. Vamos a comenzar. Para dibujar nuestro aguacate de cupido, podemos empezar como trazando dos círculos. Ya te había dicho que el aguacate más o menos sale de dos círculos. Se lo voy a trazar bien suavecito para que no se marque tanto, pero este serían dos círculos que vamos a hacer para trazar nuestro aguacate. Como ves, ya me lo rayoné todo, pero si tú tienes algo con lo que te puedes ayudar, una tapa, en este caso pues mi goma podría estar perfecta para su cabezota. Pero vamos a hacerlo con mucha paciencia, ¿verdad? Con mucha paciencia. Entonces vamos a trazar, después de que tenemos los círculos, vamos a trazar esta curva aquí, donde es la que va a unir una parte del aguacate con la otra, o sea, lo que va a unir la cabezota con el cuerpecito. Entonces en este caso voy a trazarle con más fuerza para que lo veas, cómo es que va quedando nuestro aguacatito. De esta forma, ahí voy, ahí voy, casi voy, casi voy, casi, 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 casi. Ahí llegué. De esta forma ya quedó lo que es el cuerpo del aguacatito. Déjame borrar todas las líneas. Y así, así, bueno, así es como ya quedó entonces nuestra forma del aguacatito. Y lo que vamos a hacer, vamos a hacer el centro, el centro pues es esta semillota que tienen, pero en este caso vamos a hacerlo como este, un corazoncito, ¿sí? Que vamos a hacer un corazoncito de aguacatito, de huesito, más bien. Vamos a hacer lo que es un corazoncito, en este caso lo vamos a hacer un poquito más redondo de lo normal, no tan punteabudo de acá. Entonces vamos a hacerlo aquí así. Y de este lado, así. Me gusta más dibujar con lápiz porque puede borrar todo lo que me equivoco. Así que no importa si tú no lo haces perfecto. No importa, podemos borrarlo, eso es lo importante. Podemos borrarlo y hacerlo otra vez. Así que no te desesperes si no puedes. Vamos a hacer los ojitos porque también me gusta hacer los ojitos redonditos y grandotes y de todas maneras tampoco me salen derechos los ojitos. Así que me faltan las dos gotitas de luz, en este caso así. Y los voy a pintar, yo los pinto de negro. Le puedes poner al aguacatito los ojos azules o verdes de color que quieras. Yo se los pongo negros a todos mis dibujitos. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a hacer pues la boquita, como siempre, esta U. Así, de que está muy contento de que ya viene el día del amor y la amistad. Y pues puedes regalarle este dibujo a un amiguito, a tu mami, a tu papi, a tus hermanos, o a quien quiera regalarle este dibujito del día de la amistad. Así que, pues eso es lo que tienes que hacer. No tienes que gastar dinero, o sea, regale afecto, no lo compruebes. Entonces vamos a seguir haciendo. Recuerda que el aguacatito tiene como esta orilla que es como la cáscara del aguacate y lo que es este, la parte de adentro. O sea, lo que ya es lo verdecito. Pero el aguacate no es verde, verde, es como verde, amarillo o una cosa así. Bueno, pues aquí tú lo haces perfectamente de bechito, no como yo. Le voy a hacer a este aguacatito, aparte de que tiene su centro de corazón, le voy a hacer sus bracitos y sus dedos en forma de corazón. Entonces voy a agarrar sus bracitos de esta parte de aquí y voy a ir hacia acá, hacia adentro, y voy a hacer como una C. Así de esta forma, ¿ves? Voy a hacer lo mismo del otro lado. Entonces voy a agarrar, voy a venir para acá y voy a hacer una C. Entonces está como haciendo esto que hacemos a veces, esa señal que es en forma de corazón, ¿viste? ¡Qué bonito, qué bonito! Y aquí voy a poner un poquito como un puntito más oscuro, que es como que de aquí salen los bracitos. Y mira qué bonito nos está quedando nuestro aguacatito. Recuerda que le puedes dejar las marquitas estas para cuando lo pintes y le dejes sus chapitas. Ya lo pinté todo, lo rayoné todo feo. Ahora, pues como este va a ser como un aguacate cupido y todo, pues voy a hacerle alitas. Se me antojó como hacerle alitas. Así que le voy a hacer unas alitas, voy a hacer de esta forma las líneas así para afuera y voy a bajar como así. Como así, mira. ¿Viste? Como así. Como así. Y viste, sí, ahí llegué. Y voy a hacer lo mismo del otro lado. Y como siempre, pues yo puedo mejor de un lado que del otro. Yo no sé si a ti te pasa lo mismo. Cuando yo dibujo de mi lado izquierdo, puedo más. Y cuando dibujo de mi lado, de hecho, ya no sale. Ya, ¿ves? No salió. Pero, pues a ti, con más calmita, lo haces más bonito y con más paciencia. Entonces, lo que voy a hacer aquí, voy a seguir bajando la alita, bajando las líneas de las alitas. Y de este lado, pues ya las hice un poquito más largas, porque como te digo, me cuesta trabajo dibujar más de un lado que del otro. Aquí le voy a poner su ramita. ¿Ves? Los aguacetitos crecen en arbolitos. Y son como las peras y las manzanas que tienen este palito acá arriba, porque de ahí los cortan. Y le voy a hacer su hojita. Así bien cool. Así de esta forma. O sea, hice esta curva aquí y bajé esta. Y voy a cerrar lo que va a ser su hoja hacia acá. Así. ¿Sí? A ese cachucha, ¿verdad? Pero no. Entonces, es su cabello, pero no tampoco. Es su hoja. Y va a subir esa línea en medio, que va a ser lo que va a ser la hoja. Como esta línea que llevan en medio las hojas y que dividen para allá y para acá. ¿Viste? Qué fácil. Y ahora sí le voy a poner sus piececitos. Nada más le voy a hacer estas rayitas aquí a los lados, a mi aguacate. Y le voy a hacer sus gotitas así. Como gotitas así, nada más. Ese es nuestro aguacate cupido. Y el que va a venir a regalarnos un poquito de amor ahorita en el Día de la Amistad. Déjamelo paso con mi super mágico marcador. Espero que te guste cómo se ve. Porque a mí me gusta mucho. Déjamelo marco y te enseño cómo me quedó. Pues así quedó después de haberlo marcado con mi super mágico marcador. Y así lo coloreé. Así está coloreado mi aplicación. Recuerden que tiene filtros. Así que a mí me gusta ponerle filtros. Yo le puse aquí un filtro, pero lo puedes dejar así como normal. Y así es como lo coloreé en mi super computadora. Espero te haya gustado el dibujo del aguacatito. Que pases un bonito Día de San Valentín. Y adiós.